Este domingo se realizó en Acapulco el desfile cívico-deportivo por el 20 de noviembre, en el marco del 106 aniversario de la Revolución Mexicana, teniendo como invitado en el Podium de Honor al Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores. Participaron cerca de 10 mil personas entre adultos, jóvenes e infantes, en 81 contingentes, dentro de los cuales 26 fueron de escuelas de distintos niveles educativos, incluidos centros de educación especial, más de 40 escuelas deportivas de distintas disciplinas, dependencias gubernamentales, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil del Estado y la Novena Región Militar. El desfile inició minutos después de las 10 de la mañana y concluyó casi tres horas después. El termómetro registraba los 31 grados centígrados, pero la sensación térmica alcanzaba hasta los 35 grados, por lo que se presentaron cerca de 11 desmayos entre asistentes y participantes. Los contingentes que robaron la atención por parte de los 5 mil espectadores de este desfile fue de la secundaria técnica número uno, que ganó, de nueva cuenta, el primer lugar en tablas gimnásticas. Los luchadores con las acrobacias asombraron a algunos también. Ando con el pueblo, más luchadores en la unidad deportiva Jorge Campos. Y por supuesto, las acrobacias en motocicleta por parte del grupo Delta y Centauros. El cierre tradicional se dio por parte de la Asociación de Charros. Cristian Armolejo, Imágenes, Maui Ortiz, Radio y Televisión de Guerrero. Gracias. 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 Gracias.